En estas experiencias que hay cuando el alma va, ¿hay personas que han contado que al ir tienen malas experiencias al regresar? ¿Que no es todo tan luminoso como se plantea? No, no, no. O sea, cuentan que lo que vieron es un encuentro con alguien que les dijo que volviera. Nadie ha estado en la vida eterna, por decir así, ¿no es cierto? En el cielo y ha vuelto. Es solo un paso nomás. Es solo el esfuerzo por ir donde tiene una sensación de agradable. ¿Por qué? Porque además vienen del dolor físico, vienen de la enfermedad, de la muerte, del accidente, lo que fuera, de la cuasi-muerte. Vienen de ahí, entonces, la satisfacción del alma de encontrar paz en un momento. Por eso a veces se resisten a volver, porque dicen, pero voy a volver a un cuerpo que va a quedar paralítico. Pero tomando lo que decía Juan José hace poquito rato, esa persona piensa subjetivamente que lo ha hecho más o menos bien y que ha sido más o menos una buena persona. Pero vive esta experiencia, pero no de esa luz, de ese ángel, de esa imagen, sino que puede ver, no sé, fuego, almas en pena, gritos, situaciones que... No, 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 pero es como el infierno de ese estufo. ¿Cómo el infierno? Estamos hablando de que la persona... ¿Pero existe? ¿No existe? Como la cultura judío-cristiana imagina el infierno. ¿Existe el infierno? No, no, no sé. No voy a discutir eso. Yo hasta ahora no lo he conocido, lo que puedo decir. ¡Qué bueno! ¡Qué suerte he tenido! Yo sí. ¿Así va? No, pero... El infierno en vida. Hablamos de dos casos. La persona ha muerto o la persona no ha muerto. Si la persona no ha muerto, no se va a encontrar con el infierno. Porque el único encuentro que puede tener para regresar a la vida, es que su ángel o un maestro le diga, vuelve a la vida, no es tu momento, y esa persona regresa. Ok, pero cuando tú hablas de algo agradable, yo me imagino que cuando esa persona ve algo agradable, ¿no es verdad? Y porque viene de un dolor físico, de pasarlo mal, eso agradable uno lo asocia con el cielo, con la vida eterna. No, yo lo asocio simplemente con el agrado de dejar de pasar por el dolor. Ahora bien, muere una persona, cielo o infierno, si ese no es un tema mecánico. La experiencia que yo he tenido a través de las regresiones que he practicado, o de los estudios que he hecho, de los libros que he leído, de los profesionales con los que he conversado, desde Brian Weiss, la Viviana Centeno, y otros profesionales que estuvieron con Caulio, con otros. Todas estas personas con las que hemos podido conversar. ¿Qué es lo que nos dicen? Es que la persona, una vez que muere, el alma se va y llega a un espacio dimensional en el que tiene contacto, su alma tiene contacto y conserva incluso características de la última encarnación, tiene contacto con seres superiores, que son especies de, entre comillas, maestros. Y con estos maestros dialoga y evalúa su vida terrestre. ¿O sea, ellos son los que deciden si se van al infierno o al cielo? Es que no hay ni un solo dato, ni un solo dato, en ninguna de estas cosas que existe un infierno. Lo que sucede es que nosotros, todos los seres humanos, vamos camino a la vida eterna y a la contemplación definitiva de Dios. En ese camino nosotros vivimos lo que los católicos llaman el purgatorio, y ese purgatorio es la tierra. Es decir, nosotros vamos cumpliendo tareas y volvemos, volvemos a cumplir las tareas que nos han quedado. Los que no creen en Dios. Pero si crean o no crean, mira, si yo puedo creer o no creer, a lo mejor tú eres un ángel y yo no creo que eres un ángel, creo que eres una mujer. Y da lo mismo, tú vas a hacer lo que eres aunque yo no lo crea. No, lógico. Jaime, y en ese sentido las personas que han tenido la posibilidad de vivir una regresión y van a otras vidas, ¿cómo se da un poco esa experiencia? Incluso van, y yo lo he experimentado personalmente, van incluso al espacio intermedio. O sea, a este, entre comillas, juicio o evaluación que se realiza es algo maravilloso. Y tú tienes la posibilidad de evaluar y de ver, cuando tú hablabas con José de lo bueno y lo malo, yo digo, si es que no hay bueno y malo absoluto, lo bueno es haber cumplido con la tarea, lo malo es no haber cumplido con tu tarea. Pero eso ya...